¿Qué pasa con los venezolanos en resistencia? Y los responsables de ese latocinio andan por allí muy campantes. Lo mismo con todos los que hicieron negociados con los bonos de la reestructuración de la deuda. Eso tiene que investigarse. Ahora, ¿quiénes los van a investigar? Los que están ahora apañando las vagabunderías de Monómeros. Una y otra cosa son responsables. Por eso Venezuela, para liberarse de esta narcotinanía, necesita urgentemente de un liderazgo comprometido con la libertad de Venezuela. Un liderazgo sin compromisos y ataduras con esa narcotinanía. Sí es posible liberar a Venezuela. Arriba corazón.